Cierra la puerta, entra detrás, por más que corra, me encontrará. Lo llevo dentro, ¿qué puedo hacer? Todavía que mi vida no me deja, ya ni sé, soy piscinero de mi propia realidad. El odio come como una enfermedad, y vive remordimientos, provoca la soledad, me quita sueños, no me deja respirar. La venganza, te está cegando y no te deja ver cosas buenas, solo olvidarte las puede devolver la venganza. La venganza, te está cegando y no te deja ver cosas buenas, solo olvidarte las puede devolver. Por tu obsesión, sacrificarás todo lo bueno y solo podrás recordar lo que tanto odias. Ni quieres destruir, el precio es caro, pero nece, si te ha seguido en tu lucha, dejarás atrás todo lo que quieres y no podrás recordar. La venganza, te está cegando y no te deja ver cosas buenas, solo olvidarte las puede devolver. La venganza, te está cegando y no te deja ver cosas buenas, solo olvidarte las puede devolver. La venganza, te está cegando y no te deja ver cosas buenas, solo olvidarte las puede devolver. La venganza, te está cegando y no te deja ver cosas buenas, solo olvidarte las puede devolver. La venganza, no te deja ver con el odio, no hay nada que hacer. La venganza, te está cegando y no te deja ver cosas buenas, solo olvidarte las puede devolver. No, no hay nada que hacer.